Bueno, mi gente, aquí vamos a tirar los submarinos aquí. A ver si está con un videíto, ven que aquí... ...tengan cuenta de esta vuelta, vale, para allá las piernas donde se nos ve. Vamos a ver... ...la primera vez que me voy a tirar aquí. Nunca me había tirado aquí. Y me voy a tirar más aquí, a ver... ...que se puede sacar la pestaña. Me voy a tirar la pestaña... ...para las ramas aquí. El cromo... ...la careta con la cámara Vivo Pro... ...y esa otra que estoy grabando aquí. ¿Ves? Vamos a ver, vamos a ver qué pesquita le podemos sacar. Está haciendo... ...la temperatura del agua está un poco... ...fría, pero este traje es de New Peter. Aquí no se siente frío ninguno. Vamos a cogerme la escopeta aquí. Vamos a ver... Vamos a... Sí, cogeme la chiquita porque esto es piedra aquí. Aquí está el pie ahí. Traje... ...la escopeta esta... ...para probarla, pero esto es un poco agua oscura. No sé si se podrá usarla aquí. La escopeta que me compré... ...la muy buena escopeta esta. Seattle 4, 1,1-1,120. Pero... ...no creo que la vayamos a usar aquí. Vamos a estar metiendo más por la University of Pinto. Estarabeis esta oidía. Ya lo han visto. 55 por ti. Remata 2öglichos. A ver, caliente las piedras esa. Que podemos usar ahí. Aquí los voy a dejar con las escenas. No nos vamos a ir allá... So, al día vamos a ir a la pierna. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, están metiendo las huevas. Con la linterna, ¿verdad? ¿Vieron? ¡Qué buena! ¡Ay, con tu veras! Miren. Vamos a ponerla en la nave. No sé si en la cámara se había ahí. Unas clases de cubueronas ahí, pero... no me dieron tiro. Para ir abriendo la mañana. Le metí el cabillazo a esto. Que no está mala. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos sacarle... unos huevos mensuales. Seguimos la partida. No se puede sacarle. No se puede sacarle. No se puede sacarle. no está muy grande, pero ahorita sale la grande y son 2 2 y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.